Damas y caballeros, desde la comarca Lagunera, también usted lo conoce y lo quiere muchísimo, lo consiente muchísimo en Zona de Desmadre y en todos sus proyectos, él es nada más y nada menos. ¡Vamos! Le voy a pedir aquí a la producción que pongan el escalón más bajito, soy un señor de la tercera edad, hombre, subí y sentí que se me iba a caer la próstata, no sé si se me rebaló por ahí, es que llega uno a cierta edad, que ya dijiste tú de qué años somos, en que la edad te empieza a castigar de amable, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba chavo, así como Dani, que estaba joven, de verdad de Dani, ¿qué edad tienes mi Dani? 27. 27, no, con una chulada, fíjate, cumple días hoy, entonces, yo me acuerdo de esa edad, me levantaba al baño, compadre, cenaba bruto, pisteaba, me levantaba toda madre, hasta en la mañana que ya me iba a jalar, con una presión, su pinche manapin, me agarraba del tuallero porque decía, no mames, voy a volar, voy a volar, no, no, es que era una presión bruta, güey, de veras, me agarraba del tuallero, y ya cuando lo agarraba controlar aquel animal, yo no dije grande o chico, simplemente descontrolado, escribía yo mi nombre, así mi número de cuenta del banco, una chulada, güey, y ahora ya de los 60 para arriba, güey, fue la chingada, güey, o sea, antes podía comer todo, ahorita me como un chocolate con rompopo, me comí el otro día, güey, oí en la madrugada y dije, chivín, chingada, están alterando el puto chocolate, güey, porque me sentía muy pedo, ya quería demandar los chocolates, me levanté al baño varias veces a hacer pipí, pero a veces aunque no trague nada, ya me levanto mucho, güey, no sé tú cómo le haces, güey, porque ya ves que cuando dormimos juntos no te... No se levantó, no se levantó, nada se levantó, pero no se levantó, no, yo sí, yo sí me levanto en la noche, güey, estoy dormido, y aparte para la gente que tiene mi edad o los que están jóvenes y tienen ese problema, cuando se estén orinando dormidos y sueñas que estás en el baño, es un pinche truco que te hace la naturaleza para que te mees en la cama, no, no, tú, tú levántate al baño, güey, no, es que sueño que estoy meando, no, güey, porque te meas, te meas gacho, güey, entonces yo me levanto, voy al baño, y ahí voy todo pendejo, güey, y levanto la tapita porque mi vieja le encabrona que la moje, güey, yo no sé por qué se enoja, güey, me dice, ¿cómo chingados mojas? ¿cómo mojas? Si la taza está así, tú tienes una chingaderita, bueno, es mala, es mala puntería, nunca, es mala voluntad, yo, es que a veces, no sé si les ha pasado también a los jóvenes, y se sesga, se sesga, y chingale, cae, cae donde no debe, entonces yo, ya como me levanto una noche a hacer pipí, güey, no oigo, güey, porque ya el chorro a mi edad, pues ya no es un chorro como antes, es un pinche chorrello, pinche que apenas cae en la porcelana y va como así, güey, como, ya, es más, güey, yo creo que dos meses más y me voy a tener que sacar los miedos así con pasta de dientes, porque sí, ya estoy batallando un chingo, güey, estoy batallando, ya llegarán cabrones, ya llegarán, eh, eh, y entonces no oigo el chorro, y yo estoy así, haciendo pipí, y digo, ya acabé, güey, yo estoy seguro que ya acabé, y no he acabado, güey, entonces me voy, y ya meo más en la pijama que en la taza, y ya ves que Hansel y Gretel dejaban un, yo así, de puro miados hasta la cama, así me voy, y desgraciadamente, también las mujeres, cuando están viejas, cuando lleguen, van a ver, güey, porque llega una edad en que la naturaleza no te perdona, güey, estornudas y te meas, así, aching, a la madre, así es, toses y te pedorreas, y no, digo, no lo puedes evitar, mira, hace poquito llegó mi sobrina, tiene, ¿qué? 22 años, 23, con una amiga de ella, y me dice mi sobrina, hola tío, dije a mi hermano, hola mija, ¿cómo estás? beso en la mejilla, mi sobrina, y su amiga me dijo, hola señor, le dije, hola mija, y yo escucho a mi sobrina que le dice, saluda a mi tío de beso, saluda a mi tío, a mi tío, y la pinche huarca dijo, ay no, no, ni más, no, tu tío tiene cara de lujurioso, dije, mira, pinche huarca, cabrón, cara de lujurioso, y aparte, pues, sería nomás la única, nomás la cara, porque, cara de lujurioso, y mi sobrina, bien buena onda, dijo, ay no, mi tío tiene buena onda, acércate, dale un beso, al cabo, ya está viejo, no te hace nada, dije, ah, qué hija de la chinga, y tú le dijo, nomás, ¿qué hago hacer? porque tose y se pedorrea, cuida, y sí, güey, llegas una, y buscas a quién culpar y eres tú solo, yo me acuerdo, papá, güey, subía esas escaleras, pobrecillo, no se da, y yo atrás, y tú me decías, creo que toca, ni hijo, no, me vengo fumando todo lo que avienta usted, güey, es, la vida cambió, porque antes no le podías decir a tu papá nada, yo me acuerdo, yo llegaba corriendo, así con un amigo, que, vente, te invito a comer a la casa, y llegábamos corriendo, y papá volteaba, pinche mirada, así, güey, y me detenía yo, mamá, cabrón, y me decía, qué chinga escandalera, no, perdón, papá, perdón, dígale a su amigo que venga mañana, chispelele, chinga, y yo a mi papá, y dice, saludos al señor, se va a dormir, sí, sí, señor, cómo está, buenas tardes, y me iba a dormir, cuatro de la tarde, obediente yo, obediente de amadre, güey, ahorita, güey, yo a mis hijos les hago así, y el güey, y me contestan así, y luego saca el celular, y me puso un mensaje, papá, estás poniendo una cara de pendejo, no sé qué traes, no sé si te estás viendo, ya no hay respeto, no hay moral, no hay nada, güey, los hijos ya no te respetan, o por lo menos los míos, ni los nietos, cabrón, ni los nietos, güey, tengo una nieta que tiene 12 años, y pues digo, mi nieta, y la única mujercita de nieta que tengo, porque tengo nietos hombres, y nosotros fuimos a la Ciudad de México, y bajando al aeropuerto, pues llevamos a agarrar un taxi, y veo que dos güeyes de los maleteros están peleando, ahora, hijo, te pinche más, que no sé qué, y yo le agarro y le digo, házteme acá, mi hija, házteme acá, no le hagas caso, pinches teporochos, y ella asustadilla, no te hace nada, mija, ya, subimos al taxi, y yo para que se calmara, le digo, oye, mija, tú sabes que es teporocho, y me dijo mi nieta, no, no, abuelo, teporocho es 24, y voltea a mi nieta y le dice, oye, abuelo, a ti te pagan por contar chistes, ¿verdad? Y le digo yo, esto es verídico, y le digo, sí, mija, eso no lo cuentes, mi hijo, porque me vio tan pendejo, güey, esto es real, güey, y es que esa niña, desde que estaba chiquitilla, me jodía, güey, yo, un día le hablo, tenía ella como siete años, güey, ella ya tiene doce, trece, tenía como siete años, y yo hablaba a casa de mi hija, y me contestaba ella, bueno, siete años ya, ¿no? Y yo le hablaba como bebé, güey, porque es abuelo, hola, chiquita, hasta me pidió, ¿cómo está, mamá, cómo está? Bien, ¿cómo te andas potando? Ya ves que uno de abuelo, chingado, ¿cómo te andas potando, mamá? Me ando portando muy bien, ay, qué bueno, mándame unos besos, y ahí está la huelga, ay, qué bonito beso, ahí está su mami, mi hija, sí, aquí está, me apasa a su mamá, me apasa, sí sabe quién soy, sí sabe cómo me llamo, y un pinche silencio, güey, cierto, ¿eh? Y mi nieta, mamá, se habla mi abuelo, pero yo creo que ahora sí ya está bien enfermo, porque ya no sabe ni quién es, ni cómo se llama, le acabo de preguntar, se lo pago. El aplauso fuerte para Rogelio Ramos, que se escuche. Roger, mi Roger, qué placer, saso tenerte aquí. Mi querido Teo. Gracias, por favor, toma asiento, mi querido Rogelio Ramos. Estoy muy nervioso, Teo, estoy muy nervioso. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Sí, porque me amenazó Mike. ¿Cómo crees? Sí, quiero ser lo público, me amenazó hace rato, ahorita vamos a ver. Teo lo dijo al principio, que me voy a vengar, y que el karma, y que la madre. Oye, pero lo amenacé, en buena onda, porque luego después sacan de contexto, y hacen en TikTok, Max Alassar amenaza a Rogelio Ramos, ya no se quiere saber. Está toda madre, güey, para que hagan pedo. Y aparte... Te invito a que te suscribas a mi canal, y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos, y acuérdate de compartir. ¡Gracias!